Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Efectivamente, la agencia regulatoria sanitaria se ha trasladado hasta el Ministerio Público, exactamente la Secretaría General, a presentar una importante denuncia. En realidad son tres denuncias. Me acompaña el Secretario General. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, muy buenos días. En efecto, en esta mañana vamos a proceder a presentar tres denuncias contra 15 establecimientos a nivel nacional que están distribuyendo productos que uno de ellos cuenta con una alerta sanitaria nacional e internacional y otro producto conocido como PPMS, popularmente llamado Plan B, de manera ilegal en virtud de que no cuenta con un registro sanitario otorgado por la Agencia de Regulación Sanitaria. Muy bien. ¿Exactamente se habla de nombres, apellidos de estas tres denuncias exactamente? Preferiríamos en este momento mantenerlo bajo reserva en virtud de que no queremos entorpecer el trabajo del Ministerio Público, quien es el ente, pues, por excelencia y por ley, que tiene que ejercer la acción penal pública. Una vez que se presenta la denuncia, ¿qué esperan? Esperamos, pues, precisamente que el Ministerio Público ejerza las acciones contra estas personas en el ámbito penal, ¿verdad?, porque la atribución de la aplicación de las sanciones administrativas corresponde a la Agencia de Regulación Sanitaria, de las cuales, pues, he de mencionar que ya realizamos un total de 10 audiencias de descargo en las cuales ninguno de los inculpados logró justificar la razón de por qué está distribuyendo estos productos de manera ilegal. Son 15 establecimientos. ¿Estos son a nivel nacional o solo aquí en la capital? Son a nivel nacional, mencionando la ciudad de San Pedro Sula, Choluteca, Eolancho y La Ceiba. Aquí vemos sanciones de hasta 13 años. Así es. Eso es lo que establece el Código Penal en el artículo 298 y 302, en los cuales, pues, las sanciones pueden ir penales hasta 13 años de prisión. ¿Si me repite los delitos? El delito de comercialización ilegal de productos farmacéuticos. ¿Es la primera vez que se apersonan al Ministerio Público en esta actual administración? Les comento que no. De hecho, ya hemos presentado una diversidad de denuncias. Sin embargo, pues, es la primera vez que salimos ante los medios de comunicación en virtud, pues, de la petición de la población de mantener informados y en aras del principio de transparencia que debe regir la administración pública, pues, se hace este informe. Ya tenemos varias denuncias que hemos interpuesto ante el Ministerio Público por los mismos delitos e incluso ya tenemos una gran cantidad de sanciones que hemos interpuesto, que hemos, perdón, aplicado a las personas culpables de este tipo de delitos y de las infracciones al reglamento sanitario, que esa es nuestra función primordial. Ahí finalizaba mis consultas. Es sobre los resultados de las denuncias anteriores. ¿Han tenido eco? Todavía no, porque las investigaciones se tornan un tanto complejas. Sin embargo, pues, la dirección a eso ya le corresponde al Ministerio Público. Sin embargo, pues, nosotros estamos siempre pendientes de presentarle todas las pruebas que consideren necesarias y de brindarles el apoyo que requieren los fiscales al momento de realizar su investigación. Muchas gracias, abogado Samuel Aguilar de ARSA, que ha llegado aquí con un grupo de empleados también y obviamente las máximas autoridades a presentar esta formal denuncia ante el Ministerio Público. Las imágenes son de René Martínez. Regreso con ustedes a Estudio Principal. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Arnold Burgos.